Es muy importante que un cliente tenga en cuenta a la hora de comprar luces azules varias cosas. La primera, pues que sea en un sitio conocido y especializado en este tipo de productos y servicios. Es decir, que la adquiera en una empresa de seguridad que se dedique justamente a buscar las mejores luces en el mercado, porque hay oferta para todo. Hay calidad buena, no tan buena, entonces el cliente tiene que asesorarse muy bien de que efectivamente la luz le va a funcionar para lo que él busca. Eso es lo primero, comprarla en un sitio que se especialice en estos temas y no en un mercado libre o en cualquier lado o cualquier empresa que ofrezca. Lo segundo, que es muy importante, es que tenga la protección IP67. La protección IP67, si tú la buscas en internet, es una protección contra el polvo, creo que contra chorritos de agua. Hay varias protecciones, pero la mínima que deberían tener las luces es la protección IP67 para asegurarnos que efectivamente sean resistentes o para aplicaciones industriales. Lo otro, que es la garantía. Es decir, que el cliente se tiene que asegurar que la empresa que le vende estas luces le dé un mínimo de garantía, mínimo de seis meses en adelante. Justamente, pues para que él esté tranquilo a la hora de comprar. El cuarto es la potencia de la luz, que sea una buena potencia. Entonces, aquí en las luces uno encuentra potencias más bajas y otras. La potencia se traduce en W. Entonces, por ejemplo, la potencia de 5 vatios o 5 W, potencia de 10 vatios o 6 W. Entre más potencia, más costosa. No necesariamente tiene que elegir la luz que tenga más potencia, porque el precio puede que no se le ajuste. Pero es importante que el cliente también se cerciore que sea una luz que tenga el mínimo recomendado a nivel, digamos que normativo, en cuanto a la potencia. Lo otro que también el cliente puede hacer a la hora de comprar es pedir un demo de las luces. Entonces, nosotros ofrecemos el demo. Entonces, antes de comprar, pida un demo, la aprueba y ya el cliente se asegura de que efectivamente esa es la luz que necesita. Y el otro consejo es que lo haga. Es decir, que la luz asegura o minimiza el riesgo de atropello entre montacargas y peatones. Y lo mínimo que debería tener un montacargas es una luz de seguridad azul. Digamos que resumo un poquito todo lo que te acabas de decir. Es que el cliente tiene que asegurarse de adquirir su luz en una empresa que le ofrezca los servicios asociados a esa luz. Es decir, no solamente es comprar una luz. Es un cliente que me asegure que tiene inventario de luces, por si yo a futuro necesito comprar más. Que tiene las luces de calidad con las protecciones y la potencia que te acabo de mencionar. Que tiene, digamos que todo una política de garantías justamente para lo mismo. En caso de que algún producto salga defectuoso, que haya una clara política de garantía establecida para tranquilidad del cliente. ¡Suscríbete al canal!